En enero del 2021 iniciamos el sueño de unir a muchos con el amor en acción. Hoy son decenas de maravillosos personajes que han pasado por acá para entregarnos sus visiones. A todos gracias y a ustedes bienvenidos. La experiencia de la muerte nos reconecta con la vida. Y la verdadera relación que deberíamos tener con la muerte tiene que ver con eso, con el estar vivos. Porque realmente la verdadera vida es nuestra vida en el mundo espiritual que es de donde nosotros venimos. Tuve esta conexión con la unicidad, esta conexión con el todo. Vi la luz, tuve unas palabras con alguien. Y se tiene que llamar muerte porque aquí se le conoce muerte. Pero para los que creemos y vamos un poquito más allá, será una manera de trascender, de trascender este plano, de deshabitar este planeta. Lo que deberíamos pensarnos no es por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, sino porque le tenemos tanto miedo a vivir. La muerte tiene que ser un referente en nuestra vida, porque también tienes que vivir la vida como que hoy te vas. Cuando nosotros hablamos de la muerte, es como un matrimonio con la eternidad. O sea, desde que nosotros nacemos estamos muriendo. Pues han sido muchos años de recibir mensajes, de recibir información y de ayudar a muchísimas almas a encontrar la luz. Cuando un hijo se va, es como un sacrificio de amor para que los padres, la familia, la gente que te quiere evolucionen. La mayoría de nuestros seres queridos se han sido buenas personas, están en el cielo, o sea, en eso pueden confiar.